Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video, hoy os traigo el unboxing de una figura del jefe maestro y bueno, hace un año o cosa así, os traje el unboxing de esta figura justo en el lanzamiento de Xbox Series X justo con la noticia del retraso del juego, se presentaba esta figura, se ponía a la venta esta figura del jefe maestro de Halo Infinite una figura que hoy a día de hoy creo que es casi imposible de encontrar bueno, pues justo con el año, con el lanzamiento del juego, que sale también el libro de arte y demás y muchos merchandising del 20 aniversario, bueno, pues ha salido esta otra figura que es la que os traigo hoy en el unboxing, una figura que trae su espada y el gancho el llamativo gancho, que es bueno, pues un utensilio que en la figura te llama la atención porque incluso sale fuera de la base y demás y que bueno, no sabemos muy bien si a la hora de pedirlo, si va a resultar seguro, vale, porque cualquier objeto que podía tocar bueno, podía romper la figura o hacer que se caiga, vale, por suerte el gancho, bueno, pues se mueve un poquito y no es peligroso para la hora de que se caiga la figura, así que se puede romper, así que intenta tener la figura si la tienes en un lugar más que correcto a continuación vamos a ver ese unboxing, como abrimos la caja y lo que viene, como viene equipado y poca cosa más bueno, pues aquí tenemos la figura en su blister, vale, ya fuera de la caja y como veis, bueno, pues el gancho viene aparte, yo tenía el miedo de que el gancho estuviera unido a la pieza, la figura y pues dudaba si comprarlo o no, incluso estuvo a punto de cancelar el pedido después de más de cuatro meses en la web, vale, aquí tiene el gancho aparte para colocarlo, es nueve, vale, y vamos a retirar el blister este, teniendo el miedo por seis puntos vale, la retiramos y veis que está la figura tal cual, vale, aquí tenemos la figurita le podemos sacar el gancho, vale, se mueve, eso, el ganchito y aquí pues el jefe del gancho y ya lo tendremos ahí, listo, vale, luego pues es tan sencillo como colocar en la muesca que tenemos aquí, en el lateral del brazo, pues el gancho, vale, el pedazo de gancho que tiene el jefe en Halo Infinite, vale, aquí tendríamos la figurita ahora vamos a comparar con la otra, con la anterior de la otra ocasión, vamos, que está muy currada, vale, la figura, está muy guapa, tiene esa monte de Halo, bueno, pues ha salido bastantes cositas, hay tazas y demás del 20 aniversario de Halo y de... y está chulísimo, verdad, entonces pues vamos a aprovechar este año que es el 20 aniversario para hacernos con muchos objetitos, cositas de merchandising de Halo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto es todo, éste es el unboxing rapidito de la figura del jefe maestro, un unboxing que bueno, quería acercaros a vosotros por si tenéis dudas de cómo es esta figura sobre todo por el gancho, cosa que me llamó a mí mucho la atención de cómo iba a ser esta figura si iba a ser realmente buena de alguna manera es muy diferente a la otra, la otra parece más robusta la figura, y esta al tener el brazo tan extensible y con el gancho me hacía dudar de si o no cogerla, ¿vale? ya os lo he dicho así que bueno, espero que os haya ayudado con este pequeño unboxing ahora sí y ya sabéis, me podéis seguir en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter aparte también tenemos Twitch en los directos de Twitch y sobre todo el principal, el canal de YouTube que cualquier suscripción, cualquier like cualquier comentario se agradece para seguir creciendo y seguir trayendo contenido a este canal muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!